Prado ya tiene imagen, es una imagen que condensa todo el esfuerzo de la administración pública y de los privados para revitalizar nuestro barrio patrimonial. Todas las actividades creativas, culturales, de software, todo lo que represente una nueva cultura para nuestra ciudad, está representado aquí en el barrio Prado. Es por eso que la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas sigue haciendo ingentes esfuerzos para sacar adelante no solo las actividades creativas, culturales, sino para incentivar el cuidado y la puesta en valor de nuestro patrimonio arquitectónico, de la historia viva de nuestra ciudad, que está radicada en nuestro barrio patrimonial, en nuestro barrio histórico, en nuestro barrio Prado. Seguimos adelante con el Plan Integral de Gestión del Barrio Prado, reflejado en nuestra imagen. Seguimos remodelando las fachadas, seguimos buscando empresarios para iniciativas inmobiliarias de alto impacto en el barrio y en la ciudad. En fin, la Agencia PP sigue en el barrio Prado, construyendo la Medellín Futuro.